Hola a todos y bienvenidos a este video educativo sobre el síndrome de Ehlers-Danlos, un grupo de trastornos genéticos que afectan el tejido conectivo en el cuerpo. Este síndrome se caracteriza principalmente por la hipermovilidad articular, la piel suave y elástica, y la fragilidad de los tejidos. Hay varios tipos de síndrome de Ehlers-Danlos, cada uno con características y síntomas específicos. El más común es el tipo hipermóvil, que afecta principalmente las articulaciones, lo que puede llevar a esguinces, luxaciones y dolor crónico. El síndrome de Ehlers-Danlos es causado por mutaciones en genes que son responsables de la producción de colágeno, una proteína esencial en el tejido conectivo. Esto afecta la fortaleza y el soporte de los músculos, huesos, ligamentos y piel. A menudo, las personas con este síndrome experimentan síntomas que incluyen, además de la hipermovilidad, moretones con facilidad, cicatrices que se abren con facilidad y problemas gastrointestinales como dismotilidad. Un aspecto importante a destacar es que el diagnóstico de este síndrome puede ser complicado. A menudo, los síntomas son mal interpretados o confundidos con otras condiciones, lo que puede llevar a una larga búsqueda de respuestas. Es fundamental que un médico experimentado en trastornos del tejido conectivo evalúe a los pacientes. El diagnóstico puede incluir un examen físico detallado, así como pruebas genéticas para identificar mutaciones específicas. El tratamiento para el síndrome de Ehlers-Danlos es individualizado y puede incluir terapia física para fortalecer los músculos y estabilizar las articulaciones, así como el uso de ortesis para ayudar a soportar las articulaciones hiperflexibles. También se pueden recetar medicamentos para manejar el dolor y otros síntomas. Es importante que las personas afectadas sigan un estilo de vida saludable que incluya ejercicio regular, una dieta equilibrada y estrategias de manejo del estrés. Además, las personas con este síndrome deben ser conscientes de las complicaciones potenciales, como la diferencia en la curación de heridas y el riesgo de desarrollar problemas cardíacos debido a la debilidad del tejido conectivo. Ciertos tipos de Ehlers-Danlos, como el tipo vascular, pueden tener riesgos incluso más serios, incluyendo la posibilidad de ruptura de vasos sanguíneos. Por lo tanto, es esencial que aquellos diagnosticados con esta condición se mantengan en contacto regular con sus proveedores de atención médica. A pesar de los desafíos que presenta el síndrome de Ehlers-Danlos, es importante enfatizar que existen comunidades y recursos de apoyo disponibles para ayudar a los pacientes a enfrentar las dificultades diarias y conectarse con otros que atraviesan experiencias similares. La educación y la concienciación sobre este síndrome son vitales para mejorar la calidad de vida de quienes lo sufren y para fomentar un mejor entendimiento entre la comunidad médica y el público en general. En resumen, el síndrome de Ehlers-Danlos es un grupo complejo de trastornos del tejido conectivo que requiere atención médica y apoyo. Con un diagnóstico adecuado, tratamiento y cuidados personalizados, las personas pueden llevar una vida plena y activa. Si sospechas que podrías tener este síndrome o si tienes preguntas sobre tus síntomas, te animo a que consultes a un especialista. Gracias por acompañarnos en este video. ¡Hasta la próxima!